Quiero a Víctor Métale, Flow Man Amanecer de mi tierra, ser este es el cielo mío Belleza pura que encierra llanuras, monte, sol y río Patria llena de esperanza, para soñar un mañana Donde criar nuestros hijos, ver libertad soberana Con voluntad de un malabranza, me das pan y cobijo Y el abrazo de un amigo, cuanto más lo necesito Va aquí mi agradecimiento, en este criollo llámame Por todo esto te quiero tanto, provincia de Santa Fe Por todo esto te quiero tanto, provincia de Santa Fe Y el abrazo de un malabranza, me das pan y cobijo Palmaras, 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 palmaras Palmaras, 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 palmaras ¡Bravo! Palmaras, 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 pal En una de esas tardes que te vi, mi niña de los ojos de avenir, llegaste con el tren de la ciudad, hacia mi humilde pago forestal, comentado que venías, pues querías olvidar un desamor. La lumbina, la alegría, mejor es que apagaría tu dolor. El día siguiente nomás de tu llegada, te invité a conocer los pagos míos, y te mostré la luna lastimada por las ramas de un timbo caído, y corrimos los dos para curarla, para que sea de plata su destino. Pero la vimos anémita muriendo sobre la espalda trémula del río. Vuelvemos a mi llevado sin hablar, la luna nos mostró tu realidad. Yo supe que te amaba más y más, y que no podías olvidar, como un ritual ponero a la oración. Llevé mi soledad a la estación, por ser yo la tristeza del andén, quien muere en la partida de tu ser. Comenzaron que te amaba más y más, porque no podías borrar tu viejo amor. Palomita, malherita, yo te amé y perdí a la vez mi corazón.